Hola! Aquí Miguel y Gámez con un nuevo video! Hoy les traigo Transverse Zombies 2 Y bueno Esto es como... Como... El primer video me pidió que sea... Hasta ahí Ya! Voy a subir... Desde hoy me tengo 50,60 Hasta la... El cielo Asi que no se lo pierdo ah 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 y 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